Eso, a nuestro amigo don Raúl y su esposa pues Doña Janet que está recibiendo sus arquitos por ahí Con todo cariño para ellos pues Esta es la internacional Son dinamita, son dinamita Me maldije tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recia te enfrenté El querido olvidante, en un chato y tu traición Pasé en esta batalla, solo soy un perdedor El dolero por amor, que no supe una traición Que no aguanto que un dolor, no, no, pibió El dolero por amor, que no supe una traición Que no aguanto que un dolor, no, no, pibió Lo que se va a subir a la memoria Son dinamita Ahí, ahí, ahí Quería cumbia Toma, toma He querido olvidarte, he luchado por traición Pasé en esta batalla, solo soy un perdedor El dolero por amor, que no supe una traición Que no aguanto que un dolor, no, no, pibió El dolero por amor, que no supe una traición Que no aguanto que un dolor, no, no, pibió Eso Dame la alegría, mi amor, que no aguanto que un dolor, no, pibió Dame la alegría, mi amor, que no aguanto que un dolor, no, pibió Ay, amor, vuelve a mí, junto a mí Solos de las noches de amor es que no te encuentro Que no me siento amor, no es amor Ay, amor, vuelve a mí, junto a ti Lloré por ti, lloré, lloré, lloré por tu amor Ay, amor, vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré, lloré por tu amor Ay, amor, vuelve a mí, junto a mí Palmas arriba son dinamitas, palmas arriba son dinamitas Viena de Bolivia Vuelve a mí, la mitad Vuelve a mí, la mitad Solo tendrás notas, mi amor, que no te encuentro Y que la vida sin tu amor no es amor Ay amor, vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré Y lloré por tu amor Ay amor, vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti, lloré, lloré Y lloré por tu amor Ay amor, vuelve a mí, junto a mí Son dinamitas en vivo Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando pasas ya no me abrazas Solo sabes decir que no A todo lo que te respondo A todo lo que he dicho yo Cuando pasas ya no me cae Yo te seguiré querendo Y me quiero llorar Que mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Cuando pasas ya no me cae Yo te seguiré querendo Y me quiero llorar Que mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Me mire con su gusto a mí Y hoy comienza a llover Yo te seguiré querendo Y me quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Cuando pasas ya no me cae Yo te seguiré querendo Y me quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Y la forma se ríe Y qué rico que se mueven A internacional Esa son dinamita Caminando en este mundo Ando yo Sin motivo Sin destino Sin razón Nadie como tú Para amar Queriendo ese amor Que me va a dar Y la vez que te amo Ya sé la verdad No puedo sentirte Mucho menos a ti Ya no sé lo que sientes Y si yo ya tú piensas Solo sé Que te amo Amor Dime cómo hacer Para olvidarte Si parece que Dios Se olvidó de mí Oh, sigo rezando Y sigo rezando Y sigo rezando Pero todo este amor Sigue aquí Amor Dime cómo hacer Para olvidarte Si parece que Dios Se olvidó de mí Oh, sigo rezando Y sigo suplicando Pero todo este amor Sigue aquí Y de aquí Vaya De aquí Vaya Con dinamita Oh, cabrillo Tus santos No muevan Melón Tú me van a matar Me vienes a corralar Baneándonos el fuego De tu emoción Por una menos Tus gustos Ya no me queda Nada de mí Ya no me queda Dinero Porque te quiero Te aseguro ¿Por qué será? Te tuvo que ser Tuvo que ser Yo te conocí ¿Será que yo Para ser feliz Tengo que llorar Tengo que sufrir? Me aprecio Cada niño Sabes que yo te quiero Eres tú Me tienes tan confundido Que ando herido Por el amor Que ha brillo Se ha venido O sea Mentirosa Si eres tú Ya no me queda Consuelo Porque te quiero Te aprovechar Te aprovechar Te aprovechar Porque te quiero Te aprovechar Te aprovechar Te aprovechar Quiero te aprovechar Caprichosa Vanidosa Mentirosa Si eres tú Me tienes tan confundido Que ando herido Por el amor Caprichosa Vanidosa Mentirosa Si eres tú Ya no me queda Consuelo Porque te quiero Te aprovechar Te aprovechar Te aprovechar Porque te quiero Te aprovechar Te aprovechar Te aprovechar Porque te quiero Te aprovechar Mentira Tú que me diste Todo en un beso Y que juraste Amarme Por siempre Mentira 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 Que me diste Todo en un beso Que juraste Amarme Por siempre Mentira 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 Que entregaste Un tronco De cura Que entregaste Toda tu inocencia Mentira Y ya verás Que todo lo que haces Se paga en la vida Sentirás Todo en el alma Cuando se marchita Sangra la humanidad Y ya verás Que todo lo que haces Se paga en la vida Sentirás Como duele el alma Cuando se marchita Sangra la agonía Que todo lo que haces Que todo lo que haces Por siempre Y ya verás Que todo lo que haces Se paga en la vida Y sentirás Y sentirás Como duele el alma Cuando se marchita Sangra la agonía Y ya verás Que todo lo que haces Se paga en la vida Y sentirás Como duele el alma Cuando se marchita Sangra la agonía Que todo lo que haces Que todo lo que haces Con la vida Con la vida Y todo porviendeslacosa.com ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte el aplauso para su pareja! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!